¿Qué es la señalización? Si va a haber cambios en el proyecto y cómo van a impactar estos en la manera económica que tenían los 2.8 millones de pesos, o sea, ¿qué va a cambiar realmente con este cambio de proyecto? ¿Cuánto va a ser el periodo de descomendamiento de respuesta que le van a hacer? Bueno, son 15 días hábiles, entonces se cumplen este viernes, estaríamos esperando, ya si no responden por medio de transparencia, nosotros podríamos hacer uso de los canales adecuados, que es un recurso de revisión, ante el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública. ¿Van a pedir también una auditoría a la ciudadanía? Mira, realmente ahorita nosotros, bueno, en mi caso yo no podría solicitar una auditoría, porque pues es algo de gobierno estatal, sin embargo, más bien lo que nosotros queremos es que se le den las explicaciones correspondientes a la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias!